Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar una mermelada de tomate sherry, riquísima para acompañar queso, para el desayuno, para todo, aquí tengo medio kilo de tomate sherry, lo tengo de perita, pero podéis utilizar también el tomatito sherry de bola, que está muy rico, y aquí tengo 150 gramos de azúcar y medio limón, esto es lo único que vamos a utilizar para hacer esta azica mermelada, es muy sencilla, muy fácil y bueno, acompáñenme a ver este vídeo porque seguramente que lo vais a hacer y os va a encantar. Pues ya yo tengo estos tomatitos limpitos y ahora voy a hacer así y los voy a cortar para ayudar a que se disuelvan antes, los voy a cortar así pequeñitos y los vamos a poner todos en un cazo o una cacerolita pequeña, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo con todo. Y ya lo tenemos todo cortadito y ahora vamos a hacer así y le vamos a poner por encima el azúcar. Ahora le vamos a exprimir el limón, se lo vamos a poner así también, limoncito, medio limoncito, medio limón pequeño y le vamos a poner también dos o tres cucharaditas de agua, así, solamente para que le ayude a arrancar el hervor y ahora me lo voy a llevar al fuego. Lo vamos a poner a medio bajo y así lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir y ya empezamos a darle vueltecitas hasta que pierda toda el agua. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues cuando esté en este punto, yo empiezo a darle con el batidor y lo voy machacando. Voy a ponerlo más bajito para que no me salpique. Y lo voy machacando. A ver, que también podemos darle con el brazo de la batidora, con la vinipine, para que nos entendamos. Incluso podemos meterlo en la batidora de vaso y triturarlo y después seguir. Y bueno, pues ya está. Ya le hemos pasado un poquito la batidora. Le hemos dejado algunos tropezones por ahí, ¿lo veis? Pero le hemos quitado lo más grande. Así. Hay quien le gusta quitarle la piel. A quien no, yo lo dejo así, porque me gusta así. Y ya está. Yo esta mermelada pues ya la tendría. Y ahora con la mermelada recién apartada del fuego, recién apartada del fuego, ¿eh? Y un tarro limpio, muy limpio, pues vamos a... Esto lo vamos a hacer así para conservarla. ¿Vale? Hacemos así. Le dejamos ese poquito que veis ahí, como un dedito un poquito menos. Cerrado. En caliente. Ponemos boca abajo. Y este tarro ya no lo movemos, lo dejamos así boca abajo hasta que se enfríe. Y así va a crear un vacío que va a durar este bote pues varios meses. Y este poquito que nos ha quedado aquí lo vamos a poner en una tacita así. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Para acompañar el queso y el desayuno de mañana. Ya lo tengo aquí. Miren qué cosa más rica. Finito, finito, ¿eh? Ha quedado una mermelada de tomate ideal. Venga, pues yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así ya saben, le dan un like dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho, le dan aquí abajo a la campanita, aquí, aquí, para que lleguen todos los vídeos a su móvil cuando yo lo suba. Y ya me voy a despedir de vosotros hasta la siguiente receta. No sin antes recomendarle que lo hagan en casa para acompañar los quesos, para los desayunos de estas fiestas que os va a gustar. Y que lo compartan con vuestros amigos. Háganlo en casa. Y le podéis hacer una foto incluso y la subís a Instagram. Allí me podéis etiquetar. Arroba el dulce paladar. Y como yo la vea, lo voy a poner en mis stories con vuestro nombre. ¿Vale? Para que todo el mundo lo mire. Venga, pues ahora sí, nos vemos y hasta la siguiente receta.